Como cada 16 de julio los devotos de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de Chile, rinden tributo a la Virgen María y este martes no fue la excepción. La comunidad de Río Seco realizó una procesión por la costanera hasta llegar al sector de la capilla de esta localidad que fue fundada hace 114 años el 31 de julio de 1910 por el italiano Mayorino Borgiatelo y el padre Juan Bernabé. Una vez ahí los feligreses cerraron la jornada con una liturgia en un sector aledaño a la recordada capilla que fue destruida por un ataque incendiario en el año 2020. Nosotros nos dedicamos a celebrar en su honor porque ella es la patrona de Chile, señaló el monseñor de la iglesia de Magallanes, el obispo Óscar Blanco. Hoy día todo Chile de verdad que vuelve su mirada a la Virgen del Carmen porque ella es parte de nuestra historia, nuestros primeros padres de la patria la invocaron, invocaron su intercesión para salir adelante de sus ideales, construir una patria para todos. Y desde allí la Virgen se ha involucrado en la vida del chileno, en la piedad popular sobre todo, en el norte, centro y sur de nuestro país. Y todos los 16 de julio nosotros nos dedicamos a celebrar en su honor pero porque ella es la madre de Jesús, ella es la madre de Dios y como toda buena mamá siempre intercede por sus hijos. Y la Virgen del Carmen es nuestra gran intercesora ante su hijo Jesucristo que nos da la gracia para poder seguir anunciándolo a él y haciendo vida el evangelio de cada día. Para Chile es una fiesta especial, aquí por supuesto en Punta Arena también y específicamente acá en la comunidad de Río Seco que tiene como patrona a la Virgen del Carmen en esta comunidad. Por eso hemos venido hoy día, así con frío y todo, pero bien, estuvimos celebrando y rezando por la comunidad y por nuestro país. Han pasado más de dos años cuando la capilla de Río Seco fue víctima de un ataque incendiario el 31 de diciembre del año 2020, que fue protagonizado por un hombre que residía por el sector dejando un daño material irreparable, avaluado en 300 millones de pesos por la Fiscalía Magallánica cuando el sujeto fue imputado por este hecho en enero del año 2021. Desde entonces el inmueble que se encontraba en proceso de ser declarado como monumento nacional por su centenario ha quedado inhabitable. Sin embargo, la comunidad no ha desistido a bajar los brazos y ha buscado los esfuerzos para poder congregarse en un futuro más cercano. En este lugar, Pedro Romero Díaz, coordinador de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen, comentó que la restauración tiene un elevado costo, pero una persona ofreció su ayuda. A lo que fue, no va a ser porque resulta que sería restauración. La restauración tiene muy elevado costo, pero hay una persona que los va a ayudar, que son los señores izquierdos. Ellos se comprometieron con nosotros y se va a reconstruir la capilla, se va a reconstruir. Yo creo que ya si Dios quiere este año ya tendremos noticias, porque tengo entendido que él está haciendo los trámites de todo lo que es permiso municipal. Y posteriormente seguiremos con los trabajos. Así que si Dios quiere, este año vamos a tener noticias sobre eso. A su vez, el encargado explicó que tras el incendio la comunidad anduvo deambulando por diferentes lugares. Primero se reunió en la Junta de Vecinos de Río Seco, luego en el Centro Cultural del Sector, para finalmente adaptar una sala que no resultó tan afectada por el siniestro como sede para la celebración de sus reuniones.